Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame así Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mímame así Oh, 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 oh